A medida que estábamos comiendo y digiriendo, pasa la glucosa en la sangre, o sea, aumenta la glicemia. Eso es bueno, no es que ha quemado y no aumentó, aumenta en rangos normales. Al mismo tiempo, paralelamente, en automático, como algo normal, aparece la insulina, o sea, aumenta la insulinemia, y eso hace que las células del cuerpo puedan tomar esa glucosa para luego usarla para fabricar el ATP, para que nos dé energía. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo como mucho, mi cuerpo, no mucho volumen, sino mucha más cantidad de lo que necesito para quemar en el momento, mi cuerpo se da cuenta, es perfectamente capaz de darse cuenta. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Y dice, ah, ah, yo no voy a estar desperdiciando toda esta fantástica comida. Entonces, forma con los carbohidratos, grasa, y la manda a guardar. Eso se hace en el hígado, y lo manda a guardar. Bueno, tampoco está tan mal, hay gente que necesita aumentar de peso. Entonces, ustedes tengan en cuenta que el ritmo al cual pasa la glucosa a la sangre tiene que ver con cómo nos sentimos de energía y tiene que ver con si lo que como va a ir a la quema o va a ir a guardar grasa. Entonces, cuando pensamos en esto, vemos que importa qué elijo comer, importa cuánto elijo comer, e importa también el horario. Porque yo me levanto y empiezo a necesitar combustible, entonces desayuno. Lo que desayuno, en ese rato, vieron que estaba pasando unas cuantas horas y a mí me sigue entrando el combustible. Por eso que hablábamos de que va pasando despacito. Va pasando despacito, a medida que avanza por el intestino delgado, va pasando el tiempo también y sigue absorbiendo ese glucosa. Y va pasando despacito, a medida que comemos algo completo. Si no, va a ser mucho más rápido y por ende más rápido vamos a tener hambre. Sí, eso está bueno lo que decís. Por un lado, cuando nosotros comemos, por ejemplo, ¿qué nos pasó a todos? En algún momento, viste, te ofrecen algo delicioso, te tentás, justo estabas con hambre. Bueno, está, sin juzgarnos mal, tranquilos, lo asumimos, pero nos puede pasar que tenemos una sensación de dolor de cabeza, que puede ser dolor de cabeza por poca glucosa, pero también cuando nos sube de golpe, eso nos puede dar dolor de cabeza. Y también podemos sentir un cansancio extremo, que es porque al subir mucho la glucosa en la sangre de golpe, sube la insulina de golpe y es como que sube tanto que la baja por abajo de lo que tiene que estar. ¿Me explico? Porque es algo que nos pasa, creo que a todos. Hay personas que tienen mucha tendencia y hay personas que a esto no les pasa nunca. Pueden comer carros de cosas con azúcar y... Está en rígido. Impávido, pero al que le pasa, le pasa. Y está bueno observarse porque podemos ser de ese tipo de personas. Entonces creo que esto es algo que importa. Entonces el objetivo es que vaya entrando el combustible de a poquito, la glucosa de a poquito en la sangre. A ver, la glucosa es un combustible, pero acá que estamos hablando de ella en especial. Ella va entrando y tiene que ir entrando despacito en la sangre, dándonos la posibilidad de usarla como energía. Y no tanta cantidad como que el cuerpo diga, pa, siempre me está mandando tanto que al final me sobra. Porque un día comas mucho y no te va a pasar nada. Pero si todo el tiempo uno está comiendo más de lo que necesita, el cuerpo que es súper obediente a los estímulos dice, me parece que quiere que yo guarde grasa. Y empieza. Y de a poco empieza, porque empieza a contratar algún obrero acá, otro ya no, y al final tiene un batallón de obreros formadores de grasa. O sea, que después hay que pasarlos a retiro de... A retiro y entonces no es tan fácil. Entonces, el mantener los horarios de las comidas nos mantiene con energía biológica, porque antes de que se me acabe, yo ya levanté. Para hacer un resumen, entonces, los horarios tienen una influencia directa en no solamente cómo nuestro cuerpo va a manejar la energía, sino especialmente el azúcar. Y todo esto afecta cómo nos sentimos de humor, cómo nos sentimos de claridad mental. Y, por supuesto, bueno, si vamos a estar como con antojos y con hambre, de entremedio, si vamos a tener esos bajones de energía, y después esa necesidad como de comer azúcar, porque nos sentimos como en ese ritmo de siempre, de entrar como en ese círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo ideal cuando se trata de horarios? Ya sabemos qué tenemos que comer, sabemos que ya si estamos comiendo los tres grupos de alimentos, estamos yendo bien, ya va a contribuir a que tengamos una buena digestión, absorción. Pero, ¿cuáles serían los mejores horarios para no estar comiendo todo el día ni estar haciendo sufrir al cuerpo? Y sería levantarse y desayunar pronto y darnos cuenta de que lo que comimos va a durar más o menos según cuánto comimos, que comimos. Entonces, si hicimos un desayuno muy frugal a las 7 de la mañana, no podemos esperar que a la 1 no estemos bien, no, tenemos que hacer una colación, capaz que a media mañana, y después sí almorzar. Entonces, es como algo de decir, bueno, cada 3, cada 4 horas, 5 quizás como mucho, si realmente comí mucho, por supuesto me voy a observar, a ver cómo estoy, pero sobre todo voy a observar mis costumbres. Si soy de taqueta, salgo corriendo sin desayunar, ¿qué podría hacer? Y cambiándolo como de a poco. Pero saber qué afecta, saber qué afecta. Y primero que nada, entonces, vamos a dar algunos ejemplos de la vida diaria, estas cosas para bajar todos estos conceptos a tierra y que veas, bueno, si esta soy yo, esto es lo que me está pasando. Como dice Maren, no es eso que te pasa cada tanto, pero si eso que te pasa cada tanto es todas las semanas, todos los jueves, la voy complicada, claro, ahí se va yendo a, se va haciendo una rutina. Entonces, observate cómo es tu día a día, observate si alguna de estas cosas de las que vamos a estar hablando hoy te dicen, ay, sí, la verdad que soy yo, y a ver cuál es la estrategia para cambiarlo. A tomar nota. Entonces, primero que nada, para seguir con este tema que estábamos hablando de los horarios, el picoteo. ¿A cuántas de nosotros nos persiguen los antojos? A veces asociamos como que es porque nos sentimos mal o algo por el estilo, pero no, puede ser que nos sentimos súper bien y estamos como picoteando por ansiedad o porque estamos medio burbidas, por costumbre también. Entonces, hay que observarnos si estamos cayendo en esto. Y no, y cuando hablamos de hacer colaciones, de comer cada tres a cuatro horas, fíjense que es cada tres a cuatro horas y alguna colación si se nos va. No es cuestión de vivir comiendo. Hay que hacer colaciones. No, 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 no. ¿Y cuándo se vuelve especialmente peligroso el picoteo? Y yo creo que cuando, a ver, peligroso en el sentido de que le perdemos, lo perdemos de vista, digamos así. Y también pasa que suele acompañar periodos de desorden en otras cosas. No tenemos tiempo de hacernos las comidas bien, entonces pasamos y compramos algo al pasar y bueno, tal, sé por hoy. Entonces, ¿qué son esas cosas al pasar en general? Pueden ser galletitas. A veces las inocentes galletitas crackers, esas saladitas, ¿qué pasa? Son harina con grasa. Entonces, cuando entra rápido la glucosa, vieron a sangre, una de las cosas que puede pasar es eso de que baja rápidamente. La otra es que si sube mucho, el hígado, que es el que toma la decisión de que va a guardar o no, no tiene la capacidad de saber ah, después no va a volver a comer más. No es que lo guarda para después, sino que dice no, esto lo transforma en grasa ahora. Y también pasa que esas galletitas o snacks o alfajores o el pan con grasa o las masitas que trajeran. Las masitas no son tan peligrosas porque tienen masitas en la oficina y una en general come, yo que sé, dos, porque tampoco te vas a o tres, porque tampoco te vas a comer todas, porque tienen que comer. Somos un motor. Tienen que comer los compañeros. Pero esas cosas que uno se compra para uno y empieza a comer suelen tener harina, muchas veces azúcar y generalmente grasas. Y la combinación de la grasa con la harina inhibe el centro de la saciedad. ¡Ay, ay, ay! Entonces hay que tener eso presente. Es como que literalmente no podemos parar de comer. Somos una especie de monstruo. Y esto, perdón. Hay algo que se llama en inglés que es el bliss point, que es justamente eso que trabaja la industria alimenticia para querer lograr eso de que no paremos de comer. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí, tan pensado lo tienen, ¿no? Sí, Mark. Y, claro. Y justamente, un ejemplo que Maren siempre está dando de esto que a veces pensamos que es un buen snack y no lo es y es el típico ultraprocesado, son las barritas de cereal. Típicas. Y no estamos hablando de esas que son caseras y sobre esa persona que trabaja en tu oficina y que las vende recién hechas, sino de las que están en el súper y que están al lado de los alfajores. ¡Qué cómica! ¡Ojo con esas! Lee los ingredientes y te puede sorprender lo que tiene y la barrita que estás comiendo siempre pensando que era tan salita. ¿Qué otras cosas de la diaria a veces nos pasan y que suelen estar vinculadas con eso de los apuros, ¿no? Como cuando estamos activos, cuando estamos requeridos de tiempo, es muy probable que nos sintamos hambre porque el cerebro, la mente, estamos dedicados a la tarea y en ese momento está saliendo, hay suficiente cantidad de adrenalina en la vuelta como para estimular al hígado a ir largando sus reservas de glucosa. Y bueno, y eso, a ver, es fantástico tener ese recurso, pero es para cuando realmente estemos en una emergencia, para cuando sea imprescindible, no para la diaria. Si sentimos que nuestra diaria es una emergencia, la clase de mañana de mindfulness y felicidad y pequeñas herramientas para usarte va a venir bárbaro. Y ahora también, una cosa que también hablábamos que es frecuente que nos pase, es que cuando estamos ahí y vemos, ay, tendría que haber hecho una merienda porque yo ya sé que tengo que hacer la colación, pero no tengo hambre, total, mejor no como así adelgazo. No, eso es un engaño. No adelgazamos por pasar hambre ni por comer de menos cuando tendríamos que comer. Y eso es una buena noticia, Ches, una buena noticia. La nutricionista está diciendo que hay que comer para adelgazar. Hay que comer. Todo se trata de saber elegir, también de saber manejarnos con la cantidad y los horarios que veníamos hablando. Otra de las cosas también en esto del día a día que a veces no comemos. Vieron que la digestión es un trabajo, sobre todo la parte gástrica. Entonces, cuando hay gente que tiene digestiones fantásticas, lo repito, y habemos otros que no hemos sido tan favorecidos, entonces, bueno, tenemos que cuidar lo que comemos. Y puede llegar a pasarnos que realmente nos da mucho sueño. Comer puede darnos mucho sueño. Entonces, ahí es importante conocernos, observarnos, saber, mira, a mí tales alimentos, incluso aunque no comamos mucho, yo descubrí que a mí el yogurt me da sueño. Entonces, sí, claro, le tomé un yogurt antes de determinada este grupo que tenía de trabajo y era una nulidad, me dormía. Entonces, dije, no, en este caso algo estará pasando. Bueno, yo no sé qué, pero lo cierto es que a mí me pasaba. Entonces, tuve que elegir otro tipo de colación. Entonces, esto de decir, es verdad, comer me puede dar sueño, pero la solución no es no comer. La solución es encontrar otra cosa, ¿no? Claro, elegir bien qué comer y la forma en que comemos, que esto puede parecer tan un detalle, pero es que es súper, súper importante. Antes de irnos a la forma en que comemos, las claves en el qué comer, en elegir qué comer, es como dice Maren, primero que nada, observarnos, porque puede haber cosas que a todo el mundo le caen bárbaras, pero a mí me hacen mal como el yogurt. Y también esto clásico de comer liviano, que lo típico es que el almuerzo es lo que nos duerme. Entonces, bueno, en el almuerzo comer un poco más liviano, de que de costumbre si no venimos durmiendo, tratar, bueno, de evitar las carnes rojas, incluso tener cuidado, hasta si es un sándwich vegetariano que parece súper inocente de ver qué hay adentro de ese sándwich vegetariano, porque capaz que tiene tremenda mayoriza común y corriente, que es una bomba y no súper duerme. Entonces, estar atentos y, bueno, y saber que comer bien y comer de una forma agradable también es clave para mantenernos despiertos. Fundamente. Gracias.